Muy buenas tardes, nos encontramos en el Palacio de la Moneda junto a nuestro director nacional del adulto mayor Octavio Vergara, porque ya hemos dado inicio a este horario especial para las personas mayores en todos los establecimientos de votación a lo largo y ancho de nuestro país. Y en este horario especial, además del paso preferente que han tenido las personas mayores, las personas con discapacidad y las embarazadas durante todo el periodo del inicio de la votación a las 8 de la mañana, se agrega la instrucción a los delegados de cada local de generar un espacio especial, una fila especial afuera del local a fin de evitar cualquier espera innecesaria para las personas mayores. Este horario, como ustedes saben, es extendido de las 8 a las 8 de la noche, con un horario especial de las 2 a las 5 de la tarde para las personas mayores. Pero siempre, siempre, durante todo el día, hasta que terminemos este proceso, habrá atención preferente para los adultos mayores de 60 años, las personas con discapacidad y nuestras mujeres embarazadas. Es muy relevante transmitir también que vamos a pedirle, obviamente, a las personas que durante este espacio sigan comprometidos, como lo han hecho durante todo el día, quienes queremos agradecer, porque han demostrado el respeto que los chilenos y las chilenas le tienen a las personas mayores. Queremos partir dándolas gracias a todos y cada una de las personas que, haciendo la fila para poder emitir su sufragio, han permitido pasar a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las embarazadas de forma preferente. Agradecer también a los vocales y a los facilitadores que han contribuido enormemente durante estas horas a que el proceso sea claramente inclusivo. Es importante reforzar que nos quedan horas todavía para poder votar hasta las 8 de la noche, incluso todas las personas que lleguen a las 8 de la noche todavía esperando para votar van a poder ejercer su derecho a sufragio todo el tiempo que lo requieran para realizarlo. Y mientras estemos en este proceso, debemos decir, es muy importante conocer el local y su mesa para evitar llegar a algún lugar donde realmente no estén votando porque haya cambiado ese lugar. Tenemos más del 25% de nuevos locales. Ahí en Cervel.cl, en el sector consulta. Importante recordar, carnet o pasaporte, cualquiera de los dos sirve para votar. Hasta 12 meses de vencimiento desde noviembre del 2019 a la fecha. La mascarilla, muy relevante. La mascarilla, ojalá llevar una segunda mascarilla. Y en este kit que hemos establecido, que uno tiene que tener listo antes de salir, establecer también el alcohol gel, el lápiz pasta, que debe ser azul, de cualquier marca. Y siempre decimos, antes de salir de la casa, recuerde, carnet de identidad o pasaporte. No lo olvide. Cuando llegue al local de votación, ubique al facilitador, pechera negra, logo del Cervel. Es muy importante establecer, hemos partido con el horario especial preferente de las personas mayores. Y si bien siempre tienen un horario donde le van a facilitar el ingreso, ahora además la fila es aparte de la fila común para que nadie espere más de lo que requiere porque estamos cuidando mucho a las personas mayores. Es importante establecer en este periodo también el derecho al voto asistido. Queremos recordar que existe atención preferente durante todo el periodo, no solo para las personas mayores, sino también para las personas con discapacidad. Discapacidad visual, auditiva, cognitiva, física. Tienen derecho al voto asistido. Personas mayores también que requieran ayuda por algún grado de dependencia. ¿Qué es el derecho al voto asistido? Que pueden asistir a votar acompañados de una persona de su confianza. Esto es muy relevante porque estamos haciendo el llamado a que no vayan con otra persona, que todos los que podamos votar solo lo hagamos solo. Pero las personas que requieran voto asistido es su derecho. Deben informarle al presidente de la mesa, quedar en acta y poder ingresar con esa persona de su confianza a la caseta secreta. Es importante esto porque si una persona que requiere voto asistido va solo, le puede pedir ayuda al presidente de la mesa, lo puede acompañar hasta el ingreso de la caseta, pero no puede entrar con él. A diferencia de la persona de confianza que sí puede acompañar. Hemos visto a lo largo y ancho de todo Chile, y esto es muy relevante, personas comprometidas con ir a votar en esta jornada histórica. Personas que han llegado a votar en camilla, como Corina, que está votando en camilla desde el año 2012 y que decía que nadie puede excusarse, que si ella puede ir a votar, el resto también puede ir a votar. Hemos visto personas en silla de ruedas, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad intelectual, algunas de ellas que han emitido por primera vez su voto con mucha alegría, y muchas personas mayores, algunas con más de 100 años. Ese es el ejemplo cívico que queremos en esta jornada histórica de este plebiscito constitucional. Y sobre todo agradecerle a los chilenos y a las chilenas que han sido tremendamente respetuosos. Entiendan que este proceso debe ser inclusivo, mayoritario. A los muchos jóvenes que hemos visto participando en este proceso electoral con respeto de las personas mayores, con respeto de las personas con discapacidad, estamos muy contentos como gobierno de la participación que estamos viendo. Y queremos insistir que queremos esa mirada, ese trato de respeto inclusivo que se está viendo en las largas filas que tenemos que enfrentar para poder tener un plebiscito seguro, que son medidas sanitarias para cuidarnos entre todos, queremos mantener ese espíritu de inclusión. Estamos orgullosos del espíritu cívico que hemos visto, del espíritu de respeto. Y recordemos que hasta las 8 de la noche, los adultos mayores de 60 años, las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas tienen un trato preferente. Y de 2 a 5, una fila afuera también preferente y un trato mayor, con más trato especial para que así los protejamos entre todos. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Transmitió el Gobierno de Chile.